Nosotros tenemos que estar en los Unidos, que tenemos que estar positivo todo el momento, de que las cosas van a cambiar, como cambió antes, antes de llegar Ronaldinho la cosa parecía que no iba, llegó Ronaldinho y la cosa fue, después parecía que la cosa no se iba a repetir, llegamos nosotros y la cosa fue mucho más histórica de lo que fue. Y ahora pasamos ese momento de transición, de que la cosa se baja un poquito, pero va a volver a ser, tenemos que tener esa positividad, esa fe, esas ganas y esa ilusión de que la cosa va a cambiar y que el Barça va a volver a ser, porque el Barça para mí es uno de los clubes más resilientes que yo conozco como historia. Siempre ha tenido que tener una reinventada brutal, entonces nosotros tenemos que agarrar de esa fuerza, nosotros tenemos que agarrar de ese poder que tiene ese club, para devolverlo a donde él merece estar. Este club ha sido hecho para ser resiliente, pero para ganar, para estar en posición, para estar ahí delante, para inspirar a personas, para que otros quieran ser como el Barça, que sigamos ganando, pero también que sigamos inspirando, que las personas quieran ser como nosotros, quieran ser como el Barça, quieran aplicar la filosofía y la mentalidad del Barça. Porque ellos tienen una de las mejores personas que le pueden enseñar eso para ellos, que es una persona que conoce la casa desde chiquito y hoy está como maestro de ellos. Si tú tienes el mejor maestro, tú tienes que aprender lo mejor de él, tienes que sacarlo todo lo que él tiene e intentar construir todo lo tuyo, sin perder tu personalidad, sin perder tu forma de ser, pero poniendo ojo, poniendo la mente y poniendo el alma en aquellos que quieren que tu carrera no sea frustrante, que tu carrera sea de nivel top, porque las cualidades todo lo tiene para ser top, top, top nivel, pero depende de ellos, van a coger el bolígrafo y escribir su historia, pero tiene todas las calidades, todos los argumentos como para hacerlo, que nosotros estamos ahí para intentar ayudarles, ayudarles de que ellos sean grandes, top, 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 y que hagan muchísima historia en el Barça. Para nosotros, culés, va a ser un placer, una satisfacción muy grande. Es lo que hace el Barça diferente, históricamente, eso es lo que ha sido la Barça, pero la función de las dos cosas es lo que ha posicionado el Barça. El Barça es un club formador, eso está muy claro, no hay que perder eso, porque eso es tu base, esa es la base que estructura el club, pero no hay que olvidarse de que lo que tú no tienes en tu base, tú tienes que buscar en otro lugar. La base es todo, y el Barça lo tiene, porque al fin y al cabo, el Barça va a seguir siendo grande, pase lo que pase. La base es todo, y el Barça lo tiene.